Basta ya del reggaetón. Y vamos a partir de la base del hecho de que no me vale lo de... Si no te gusta, pues no lo escuches. Eso no, eso no me vale. Y os voy a contar por qué. El reggaetón, vamos a ver, cuando comenzó no era malo. Te podía gustar o no. Pero que quede bien clara una cosa. Y es que se nos ha ido de las manos. En primer lugar, porque se cosifica a la mujer. El peor momento cuando se podía hacer reggaetón es precisamente este. Es como haber hecho una tortilla con los valores... Veo aquí a muchas mujeres y me imagino que... ¿Sabéis cuando se da la vuelta a la tortilla, no? Imaginemos que tenemos los valores bonitos por encima. ¿Cuáles son los valores bonitos? Pues el respeto, la responsabilidad, la solidaridad, el amor. El amor pero no solo por las personas, sino el amor por las cosas. La igualdad, la valentía, el esfuerzo, el optimismo. Todas estas cosas nos han hecho llegar muy altos. Hemos conseguido un montón de cosas. Hemos conseguido llegar hasta la luna. Pero claro, cuando los valores se les da la vuelta, como en la tortilla, es lo que les está pasando al reggaetón. Que precisamente, por el lado contrario, están los valores que son bastante dañinos. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque con estos valores se está haciendo mucho daño. Y se ha derivado que todas estas letras pueden tener unas consecuencias que todavía no las estamos viendo, pero que van a ser, en el futuro, bastante terroríficas. Ha habido un repunte de menores de edad que cuando se enrollan o buscan novia, están empezando a pegarlas. Y estamos hablando de chavales de 15 o 16 años. Como 15 o 16 años. Ya tener en tu cabeza la idea de pegar a tu novia es algo que pone los pelos de punta. Os voy a contar alguna letra de reggaetón este verano cuando he hecho las actuaciones. Al acabar, generalmente, los chavalitos o la gente más joven me pide reggaetón. Yo cantar reggaetón no me he cantado. Pero siempre te piden, a lo mejor, que canten, ¡ay, ponme esta canción! Y el otro día, sin ir más lejos, me pidieron una canción que se llamaba Diabla. Y os voy a leer la letra porque había una niña, una niña de 8 o 9 años, y se sabía la letra perfectamente. Porque no solo la estaba bailando, sino que estaba vocalizándola. Yo la estaba mirando y se sabía perfectamente la canción. La canción dice, es una diabla, tiene una mente macabra y su novio necesita viadra. Yeah. Cuidado, ¿eh? Cada vez que me habla y su novio necesita viadra, yeah. Y si te lo meto, yo contigo no me comprometo. Vamos a dejar esto en secreto. Yo no sé si tú eres mayor de edad, tiene cara de que le gusta jugar. En la cama yo la grabo con mi celular y a su novio después se lo voy a enseñar. Oh, that you only meant well, well, cause you did, ooh, what you say, mm, that it's all for the best. No sé si tú eres mayor de edad. No sé si tú eres mayor de edad. Y se te lo meto. Y se te lo meto, yo creo que病iste. ¡Gracias!